De manera positiva se adelanta el proceso de pavimentación en una de las calles del barrio Nueva España. Esto gracias a la iniciativa de la comunidad quien se unió para poder sacar adelante esta obra de interés para los habitantes. Veníamos esperando por parte de las administraciones pasadas, pero no fue posible lograr conseguir ni con los políticos ni con ninguno para poder pavimentar esta calle. Entonces nos fuimos a la tarea por medio de la Junta de Acción Comunal, le hacíamos actividades y así hemos ido recogiendo los fondos. La comunidad se unió y de esta manera pudieron realizar diferentes actividades como bingos, bazares, venta de almuerzos, entre otras alternativas que pudieron concluir y entregar a sí mismo premios gracias a los comerciantes que se unieron con esta causa. En esa actividad recogimos dos millones y medio de pesos, ahí los dejamos quietos porque la finalidad era que la boletería toda quedara los fondos de acá para no sacar plata de ahí, sino que todos los premios nos los obsequiaron por parte del comercio. Se indica que luego de varias gestiones y reuniones, la administración municipal tan solo ayudó con el material de río y por ende la comunidad trabajó para poder sacar esta obra adelante y de esta manera tener una calle en óptimas condiciones. Seguimos haciendo rifas pequeñas, cada ocho días echábamos unas rifas, nos quedaban 200 mil pesos, así como logramos reunir 3 millones 700 y con eso alcanzamos a comprar 200 pacas de cemento, que es la que se está gastando en este momento y ya pues lo que tenemos son 6 pacas de las 200 pacas, pero pues hemos seguido haciendo actividades y la finalidad es continuar para llegar hasta abajo para que así quitar el problema que se viene presentando con la tierra que baja de acá al barrio Holandia. Esta comunidad trabaja de la mano, es así como han conformado equipos de trabajo entre estas 18 mujeres que han sido pilar fundamental para la pavimentación de esta calle. Gracias por ver el video.